La mañana de este lunes en el municipio de San Lucas, Oquitlán, el diputado local Fernando Huerta Cerecedo fue atacado por un grupo de personas quienes pensaban su llegada a este lugar obedecía a defender al presidente, quien aseguraron les ha quedado mucho a deber. Ante esto, el diputado local Fernando Huerta Cerecedo entabló un diálogo con ellos, les hizo entender que su asistencia a este municipio se debía por la cuestión que él había hecho para que se reaperturara el centro de salud de este lugar. Ante esto, los ciudadanos decidieron escuchar al diputado y le pidieron su intervención para que los ayude a solucionar el problema con el presidente municipal. Es el mismo diputado quien explica lo sucedido. Efectivamente, el día de hoy me trasladé al municipio de San Lucas, Oquitlán, ya que tenemos una fecha con el hospital allá de San Lucas, Oquitlán, con la Comisión de Salud y con la gente del pueblo, autoridades del gobierno del estado, de entregarlo el día de mañana. Entonces hoy me fui a dar una supervisión para ver en qué estado se encuentra este hospital para si es razonable la apertura de mañana. Y bueno, había algunos temas que todavía no se terminan, al parecer se va a llevar unos tres, cuatro o cinco días más. Entonces me trasladé al municipio, al Palacio Municipal precisamente, para poderle informar al presidente municipal y a su cabildo, y a la Comisión de Salud precisamente que ellos tienen allá, para decirles en qué forma se encontraba. Pero me topo con que el Palacio Municipal, al parecer, estaba tomado por un grupo de gentes inconformes por el trabajo del presidente municipal. Entonces, al llegar ahí, me topo con la gente, hay un poco de atrecado, me jalonean a una de las personas ahí, yo jamás agredo a ninguna de las personas, digo, lo pueden ver precisamente en el video. Trato de mediar, les explico que a lo que vengo yo precisamente es a decirle al presidente municipal de su cabildo en qué término se encuentra el hospital. Y bueno, agreden a una del personal que estaba con nosotros, y al último, pues tienen razón, platicamos, entramos a la oficina del Palacio Municipal, y bueno, incluso me piden que sea intermediario yo para que pueda dialogar el presidente municipal con ellos para poder alimar las presas y poder llegar a buenos términos en este programa. Mira, quiero comentarte que incluso esta persona que me acompaña no es ni mi escolta, no es nada, es mi chofer, simplemente se manejó efectivamente en el video, se comentó eso porque, de hecho, ustedes pueden ver, jamás hay un arma que se saca. Se tuvo que mencionar de esa forma porque la gente se estaba poniendo un poco violenta y fue una forma como de defensión de mi parte, pues para que no me siguieran agrediendo y decirles a lo mejor de esa forma poder un poco contrarrestar la forma agresiva que tenían. Quiero aclararlo muy claro, muy estajantemente, el problema no era con Fernando Huerta, el problema era un problema que tenían en el Palacio Municipal, más sin embargo me tocó desafortunadamente llegar en ese momento que tenían en conformidad con el Palacio Municipal y por eso es que se da el enfrentamiento con un servidor, pero más sin embargo al último quedaron en buenos términos conmigo, yo lamento que haya llegado en ese momento que en el Palacio Municipal hayan tenido un percance, pero si lo puedes percatar en el video, jamás nosotros, yo jamás meto las manos a pesar de que fui agredido físicamente y a lo último las personas incluso que me agredieron físicamente me pidieron disculpas y platicé con ellos y llegamos a buenos términos y yo la verdad no tengo ni la mayor intención de levantar ningún cargo sobre ellos, yo los entiendo, cuando la gente está molesta pues actúa de una forma y más en un municipio como es San Lucas Ovitlán y más sin embargo llegamos a buenos términos, a mí me pidieron los regidores que pudiera hablar yo con el Presidente Municipal, ya me comuniqué con él para decirles que bueno, lo que quieran, una mesa de diálogo y también con la gente de la CGO para decirles en qué términos están. Pero sí, el problema no es con Fernando Huerta, el problema es con el municipio de San Lucas Ovitlán y desafortunadamente me tocó llegar a ese momento. Al Presidente al parecer creo, si se dan cuenta en el video, piden a que venga el Presidente Municipal, se molestan porque el Presidente Municipal creo que no está y yo desconocía que el Presidente Municipal no estaba, yo llego a hablar con la síndica, con los regidores, me topo con varios regidores y decirles en qué momento estaba. Y cuando yo llego la primera vez al Palacio, estaba en sesión de cabildo, por eso me retiro para poder darle su tiempo, regreso media hora después y me topo con que el Palacio Municipal ya estaba tomado y suscitó ese problema con mi persona, pero en ningún momento el problema fue directamente conmigo, es un problema que tiene el Palacio Municipal, pero desafortunadamente me tocó llegar a ese momento.